Ellos no me gustan, no sé qué hago aquí, sentada entre ellos, que hablan todo el tiempo. Jamás hacen silencio, mueven sus bocas repugnantes y brillosas, y muestran sus dientes y sus lenguas violáceas, despiden un olor tan intenso que me marea, no sé cuánto tiempo tendré que resistirlo. ¡Ah! No me gusta ese, es demasiado grande, pero me mira mucho, parece entenderme más que los otros. A este es al que menos entiendo cuando habla, parece el más viejo de todos. ¡Ah! Estas son mujeres, sin duda, tienen un olor diferente, sus voces me molestan más que las de los hombres. Este es el culpable de todo, creo, es el que me trajo aquí, el que me lleva a todos esos sitios ruidosos, llenos de seres como él, tragando líquidos. Lo detesto. Me mira y me toca con sus manos de extraña temperatura, me hunde los gordes duros y sucios de sus dedos en las partes más lisas de mí. Cuando comienza a verse la luz por la ventana, me saca mi vestido en mis zapatos y me tira en la cama y se estira al lado mío. Así estamos mucho tiempo, tengo que oír su respiración hasta que la luz es muy fuerte. Hace dos o tres vueltas de luz, me sacó de la cama y me puso desnuda arriba de la mesa. Se colocó a mi lado y puso algo muy brillante delante nuestro. Pude verlo a él mismo sobre eso brillante y me vi por primera vez a mí misma. Soy bella, mi cara está tranquila, no hace los movimientos desagradables de él y los otros. Luego comenzó a poner colores sobre una tela estirada. Cuando terminó, me di cuenta que había hecho algo que quería decir él mismo conmigo. A él se lo veía más horrible todavía de lo que es cuando tiene un cuerpo. ¡Ah! 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 Esta es la peor de todas, la más fea y mala. Las primeras sensaciones que tuve de mi existencia fueron unos tirones terribles y unos horrorosos pinchazos. Y se los debo a ella. Así fue mi nacimiento, una espantosa conciencia del dolor que llegaba desde el centro de mi cuerpo a la zona de mi hueca cabeza cuando fue colocada en su sitio. Todavía no tenía ojos, ni orejas, ni nariz, solo el olor de ella y sus manos húmedas que me hacían dar vueltas. Me golpeaba, me estiraba. Cuando tuve ojos, cuando tuve ojos, ya no tenía ganas de verla. Luego me vistió, me puso zapatos y vinieron otros como ella y me metieron en una caja enorme que se sacudió mucho tiempo. Hasta que abrieron la caja y vi a ese hombre que está siempre conmigo. Esta es toda la historia de mi vida. Es corta, pero aprendo rápido. Cada vez siento más cosas que vengo de mi cabeza. No sé si podría aprender a hacer los movimientos exactos que me permitan matarlo. Sé que ellos pueden morir y quedarse muy quietos, pudriéndose hasta desaparecer. Entonces, ¿estaría sola? ¿O con otros como yo? Siempre igual, mirando pasar el movimiento y el ruido, cómodamente recostada en mi caja de cartón. ¿O con otros como yo?